¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Josefina. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Anita. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Oh, hola, me llamo Sofia. ¿De dónde sois? Josefina y yo somos de Tawán. Oh. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Soy de Filipinas. Oh. Encantada. Encantada. Igualmente. Adiós. Adiós. Hasta luego.